Hola, estoy haciendo un nuevo video de Kalossdut y Black Ops 3, estoy aquí con mi querida hermana. Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Todo guapallito, chulo la intro, ¿no? O sea, a jugar al Black Ops 3, este, a la muerte. ¡Uy, uy, uy! Que te matan por hostiazos. Hostiazos, ¿o qué? Pero, digo, a lo mamamos. ¿O preferís por balazos? Ok, tú quién dices. Y bueno, pues aquí estamos haciendo un nuevo video de Blacos 3, este, con Aito Felice matando de la vida, es a la muerte, y creo que ya, uy, casi me matan, a la muerte, ya me saque el paquete de ayuda, y bueno, pues aquí estamos con mi hermana, su canal, este es KittyGamer662, no, 6762, no, que me matan, sigue, agarran el paquete, claro, aniquilador, my fucking god, todo bonito ahí, todo chulo, agárralo pues, corre, 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 a no, abre, abre, aguatra, cuidado, cuidado que te matan, cuidado que te matan, mata el, no, que rápido, madre mía, a ver, y, a ver, eh, bueno, ah, uh, uh, ujo hatch, ujo hatch, jesuque, a ver, mmm, hay alguien ahí, sí, a ver, esto es una, la recarla, la recarla, la recarga, el paquete de ayuda y el rolling thunder jode, usalos pero escondete obviamente, ahorita el primer paquete de ayudas acuérdate con la flecha abajo jode, llevo cuotas cuotra, cuotra, a ver, vamos a aventar esto aquí vamos a escondernos rolling thunder ay, del techo mmm, no se le toma para nadie uy, pues no está mal 4 si, 4 bajas con el rolling thunder como pueden ver lo pueden apreciar sensualmente un jate, bueno este si sirve uy, aquí está el todo el equipo que se han spawneado en un solo lugar aquí matamos a 3 no, nos van a matar no, nos van a matar chuk no de risa, ayúdanos no, bueno nos quedan 7 minutos se está poniendo bonito pero no llegamos a las 100 bajas ningún equipo este nada, vamos a hacer dos videos uno en mi canal y otro en el canal de mi hermana a ver, vamos a ver donde te mataron amigo mio buscando a Amali pumba 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 uy, abatiendo de la guadaña creo, no sé explotó el coche ultimo, ultima baja no lo puedo hacer no estoy ah, perro troll madre mia bueno, este es por un ostrancito adiós perdón perdón por el perro de la porra es que ya llegaron mis padres y tuvimos que abrir pero bueno, ya estamos aquí otra vez, again again please creo que fue en ruin con el ahí con las púas con las púas maritatorias con las púas mamadoras jeje soy de un enemigo aquí viene mucho mucha people mucha peopel un negro y un caldo mía alcarre o como se llame se me olvidó su nombre pero bueno Call of Duty es un muy buen juego para jugarlo obviamente llegamos a la haciendo si 116 con 118 poniendo caliente caliente serían completamente caliente veamos la magia que hace ahí en donde salen las bajas a ver si hace más que haber cuidado que te puede suicidarte puede caer un misil a ti mismo cometió errores 1 que tonta mira te suicidaste no te mato ninguno mataba mataste a hoy me echa a todo el equipo a cuatro equipos a cuatro enemigos me vamos a meter una granada ahí y dos una por aquí y otra por allá no porque me quitaron y quiero ver que tonto no me mataron con la vmp que que desastre en serio que nunca me aprendo porque es la costumbre de hablar como español no sé que me pegó joder la colmina son tonterías puras de peda pero a mi ya se me quito los libros de controlada tonterías de la vida no como vosotros deciros algunas palabras españolas vale 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 no hay que campear no hay que ser gay y te mataron o hacía uno con una granada ni siquiera honesta por eso nunca me caza ni te de te escondite no tu unido de tu unido de ave nunca se abro a la ley hay que tener un plomazo ni Lamont ay joder no sé porque pense que tenía alcohol ay joder 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 ¿lo mataron? si ay joder 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 puta eh divertido eh jugar eh uuuh no worries no tocan a lo de mazana de Se está poniendo caliente, nos quedan 3 minutos y estamos casi, bueno, no tanto, pero empatados, bueno, no tanto, pero, 180 a 128, pueden remontarlo, no, no pueden remontarlo, o puede ser, en este juego todo es, todo es impredecible, todo es al azar, ¿no? Todo, todo es imposible de creer, pero bueno, estamos jugando con bots, obviamente, eso todo lo saben, estamos jugando con bots, porque no tenemos Playstation Plus, porque cuando tenemos Playstation Plus, este, jugamos, partida pública, todo es por equipo, contratado, con la que sea, estamos con Serap, bueno, Serapos, ya lo también, no, que tonto, es cierto, bueno, pues, ya casi termina partida, dos minutos, no queremos ver todavía cuánto, Cuánto hemos matado y cuántas veces hemos muerto, no queremos ver todavía, es el final, que nos lo muestren, a ver, Le mataron con los BMP, con los BMP, vamos a meter una granadita ahí, otra ahí, por allá, otra, vamos a meter, para que te ayude, ya salgamos de aquí, vamos a ponerse al iniquilado a la mano, y pum, no, me salió, no, me mata, bueno, Mataste, mata, si te mataron, sí, yo salto como, como el Minecraft, boludín, boludín, agarra paquete, es un guardián, Te mata el de ruinas, y vamos por lo que están aquí arriba, pum, o me he quedado, no, 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 se... Gadaño, guadaño. Reaper Dead. No, sin apuntar, sin apuntar, no 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 no. Ay, creí que... Incanto se murió solo con el aire. Que te van a matar por mandarte boludo. Pum, pum... Ah, lo hicieron así usted. No, no, no tú... Lárgate de aquí perro. No, que me van a matar, me van a matar, me van a matar... Me van a matar, me van a matar, me van a matar. Me van a matar, me van a matar, me van a matar rápido, ya me van a largarme de aquí. Nos ponemos justo aquí. Adiós, papi Mario, te vas a morir. No, no digas eso, no digas eso. Claro, te vas a morir, te vas a meter un plan de seguro. Quedan 46 segundos, vamos a intentar no morir. Venga, venga. Vamos a intentar no morir. Vamos a intentar no morir, sin morir, sin morir, sin morir. Fuerza de voluntad. Dile fuerza, chicos. No me acuerdo donde salía eso, pero... Ahí va uno. Cuidado con la colmena. No, 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 no. Me aventaron una... ¿Cómo se llaman estas granaditas raras? Dos minutos, no moras. Veinticinco. Aventamos el talón todo, todo, todo guapo, todo guapo, todo guapo. No, 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 no. Venga, vive, vive. Escoge, rápido, 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 rápido. Poder ilumina a ti. Once segundos, rápido, rápido. Con el espectro ya, con todo, con todo. Full power. Full power, full power. Chakras. Tengo powers. Tengo powers. Tengo powers. Poder canis. Y si. ¿Qué tenemos amor? Doscientos sesenta exactos. Mire, ¿Qué les dije? Ciento ochenta y dos y cuatro. Vamos a hacer el símbolo de... No, es que no tengo de... Vengan a... ¿Sabes cómo dice el talón? Talón feliz. No, 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 no quería ver. He visto ahí setenta y nueve bajas. Pero no se cuantas muertes he visto, creo que vinte algo. Y bueno pues nada, vamos a ver hasta los dos guardias, un negro y un blanco, bonito Y vamos a ver cuánto quedamos Bueno, ni enero, 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 no, pero Bueno, si te ha gustado un like y suscribanse aquí, también suscribanse al canal de mi hermana Si te ha gustado y si te ha gustado, por así decirlo, ¿qué dirías tú? Pues solamente que se suscriban a nuestro canal, porque así nos ayudaría mucho para llegar a tener muchos suscriptores Nada más que ya iré hasta la próxima, nos vemos, chao, pues sí